Estamos mirando esto con Patricia Bullrich y decimos, es un escándalo. Entonces yo le pregunto, che Luis, 423 millones en un año, en dos años, en tres años. No, es el plan, 423 millones de pesos. Y si vos ves, yo no digo que sea toda la realidad del plan, pero a una persona que se está quejando porque le sacaron el plan, ¿por qué? Porque no fue un acto. A ver si, esperá que primero llamo a Patricia Bullrich. Patricia, buenas noches. Saludos, perdón. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir acá. Hay que terminar con esto de una vez por todas. De una vez por todas hay que terminar con este mecanismo de humillación de la gente. Hay que terminar con los planes sociales. Los que tienen planes sociales los tienen que tener seis meses y de ahí salir al trabajo. No podemos seguir con un país que, digamos, humilla y le saca la idea de futuro, de progreso. Es decir, la idea de progreso está destruida porque la gente dice, bueno, me quedo acá, a fin de mes cobro algo. Voy al acto que tengo que ir. Perdón. Y los intermediarios, Luis, ¿no? Porque, a ver, pasemos en limpio de nuevo. Esperame un segundo, Luis, también. Así volvemos a pasar en limpio y después nos metemos, después de eso nos metemos con Patricia en los temas políticos. Vos digas a los Haroldos, presidente, un vino que te va a hacer viajar a través de los cinco sentidos. Los Haroldos State. Sin dudas, mucho más de lo que esperás. A ver, Luis, para terminar de conversar esto con Patricia, poné de nuevo un contexto para que se entienda todo rápidamente, un resumen de todo cómo empezó y después te hago una pregunta. ¿Quiénes son los referentes? Pérsico, Grabois, ¿quién está detrás de esto? El plan Potenciar Trabajo, Luis, recibió, se ejecutó 77.116 millones de pesos. Esto es nuevo. La gente recibe entre 10.000 y 12.000 pesos por mes. Son cuatro horas que tienen que trabajar. Las agrupaciones, las asociaciones, las cooperativas son los que le mandan el listado de la gente que recibe el plan. ¿Quiénes son los dirigentes? Muchos dirigentes son funcionarios. O sea, el funcionario le da a su propia cooperativa, a su propia asociación, plata. Y ahí está el tema de lo que decía esta mujer. ¿Para qué? ¿Para ir a actos? Ahora, entendí bien entonces. Ahora, nadie chequea si necesita... Pero además hay una incompatibilidad en la ley de ética pública. Un funcionario que es funcionario no puede darle plata a su propia organización. Esto es absolutamente... No solamente es humillante para la gente, hay que cambiarlo. Yo tengo un plan para, digamos, que la gente deje de tener un plan y tenga un plan de vida. La gente tiene que tener un plan de vida. El progreso es el plan de vida de cualquier familia en la Argentina. Entonces hay que cortar con los planes sociales. Inmediatamente volcar a la gente a trabajar, a estudiar. Pero rápidamente, ¿no? Podemos seguir con millones de personas que están estancadas. Porque las personas... Fíjate la reacción de esta señora, ¿no? Que habla, denuncia, pero dice... A mí me sacaron esto, me obligaron a ir a las marchas. Y era como la retribución. Y finalmente lo que nos termina pasando es que... Achatamos a la Argentina a una situación en la que todos nos acostumbramos a escuchar esto y no decir nada. Bueno, tenemos que gritar. Es decir, nuestra idea... No, no, es una arruinza esto. ...es realmente volver al gobierno y cambiar esto, pero de plano. Yo, sinceramente, no acompañé esta política en mi gobierno. Y mucho menos hacia el futuro. Tenemos que cambiar y la gente tiene que llevar la comida a su casa, trabajando. La familia tiene que estar en su casa. Este tema de los comedores es una situación que no puede pasar de la emergencia y nada más. La gente tiene que poder... Los chicos tienen que poder comer en su casa o en la escuela. Para terminar con esto, que no es solamente clientelismo, es la humillación de una sociedad que pierde... No, la utilización de la pobreza, ¿no? El pobrismo, como dice Pichetti. El pobrismo, pero además la sociedad pierde la idea de que hay algo mejor. Me quedo acá y de acá no me muevo porque esto me da una cierta seguridad. El trabajo siempre uno te puede echar. Es decir, tiene que haber un mecanismo. Si llega el cheque del Estado, bueno, y la amenaza llega, ya no llega por parte de que se quede sin trabajo con los privados. Llega por parte de los referentes sociales que dicen, ¿te lo doy o no te lo doy? Por supuesto. Y por eso también hay que combatir los piquetes porque son la punta del iceberg de esto. Pero hay que ir a fondo. Es decir, yo creo que una de las cosas que hay que hacer en la Argentina en estos temas es animarse a ir a fondo. Y yo creo que... Luis, estás abierto, así que está tu micrófono abierto, por favor, que te lo cierren. Yo creo que las personas, los ciudadanos que sufren esta indignidad se van a sentir liberados. Quien logre, y por lo menos es lo que yo creo que nosotros en Juntos por el Cambio tenemos que hacer en nuestra próxima gestión, quien logre liberar a los argentinos humillados por esta política social, va a lograr devolverle a la gente algo fundamental que es su dignidad. Así que hay que ir, ¿eh? Y animarse, ¿eh? Y de entrada, sin miedos. Ahí tenemos la carta de Patricia Bullrich que ahora vamos a mostrar y le vamos a preguntar cuáles fueron las razones profundas que dijo, no renuncie a compañía de cada argentino para que cumpla sus sueños, tengo una decisión y quiero que la conozcan en esta carta, y la carta sigue. Pero antes de eso, ya que estamos hablando de esto, ¿me mostrás el cruce de esto que está hablando Patricia, ¿no? Entre, creo que fue Grabois y ahora fue, ¿no? Y Luis Miguel Echeverri ahora hace minutos, me parece, ¿no? Brevemente, dale, mostrame. Juan Grabois, algunos tienen el gran mérito de sacar tajada cuando al resto nos va mal y el mundo se cae. Se va un año de mierda para los excluidos del campo y de la ciudad y el pueblo trabajador, la clase media. Brindo porque en el próximo, como decía aquí la payón, la tortilla se vuelva. Bueno, si a vos te va tan mal, le va bien al país. Usurpadora, control remoto, ah, bueno. Luis, no es de ahora. Fijate el dato. A ver, espera, Luis, espera, que ahora te abrieron. ¿Qué pasó, Luis? No me grites porque está... ¿Qué pasó? No, perdóname, Luis, pero fíjate, no es de ahora, es cuando se da la toma de tierras. Pero fíjate el dato de Grabois, la dirección que daba es la dirección que nosotros fuimos. Ah, eso era lo que querían... Bueno, entonces recibimos instrucciones cruzadas. A ver. Juan Grabois, corrupto, narco, machirulo y muy pero muy cobarde. Devolvé la escuela y lo que le robaste a tu hermana. Ah, y si sos tan macho alfa, te espero el lunes 11.30 en Pedro Echagüe 165. A ver si aprendés algo de la vida. Sos un aristócrata de cotillón. Pedro Echagüe 161 es donde estuviste vos. Así es, así es Luis, es el lugar donde estábamos tocando timbre y buscando estas cooperativas que recibieron... Ah, y lo encontraste, lo encontramos recién ahora. Recién lo mandábamos a la producción. Entonces vamos despacito y antes del final del programa recordamos todo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Tranquilos. Así es. Ahí estamos. Bueno. ¿Vemos tu carta, Patricia? A ver, la carta. No renuncio a compañera acá. ¿Qué quisiste decir? O sea, ¿te bajaste de la...? Yo renuncié a la posibilidad de encabezar la lista en la Ciudad de Buenos Aires porque creo que es un momento en el que el país necesita gestos donde la angustia de la sociedad, el reclamo de la sociedad es tan fuerte, tan importante, que el gesto de quienes somos dirigentes, la gestualidad de poder decir yo no voy a un cargo... ¿Y por qué lo hiciste? No, porque siento que el país necesita ejemplaridad. ¿Iba a ser demasiado crudo la interna? No, porque el país necesita ejemplaridad. Y claro que una interna entre la presidenta del PRO y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo no va a ser una interna que de alguna manera es... Va a ser... Y va a ser este... No tiene sentido porque yo quiero defender a mi gobierno y el jefe de gobierno necesita de un PRO fuerte. Entonces íbamos a terminar chocando porque por una banca de diputados... Nosotros tenemos 120 diputados. Es decir, yo soy mucho más útil reforzando en todo el país un mensaje, defendiendo las causas, como lo dice en Formosa, como lo dice en la educación, como lo quiero hacer ya abriéndonos a una etapa mucho más programática, hablando de cómo y de qué manera vamos a bajar impuestos, cómo vamos a avanzar con la producción, cómo vamos a innovar la educación, cómo vamos a trabajar contra esta, digamos, humillación de la política social destructiva de los valores humanos que tiene nuestra política social en la Argentina. Hay tantos temas que nosotros necesitamos cambiar. ¿Y cómo cambiarlos? Con mucho coraje, que quizás es algo que en la anterior gestión nos faltó un poco, ¿no? Es decir, fuimos como pensando que... Tanteando, tanteando. Y ahora necesitamos entrarle a fondo a estos problemas. Que María Eugenia Vidal haya, eventualmente haya aceptado ser primera candidata de la ciudad, ¿no la puede dejar un poco mal parada con los bonaerenses? ¿O eso se puede reconstruir? Bueno, yo creo que en este momento ella está en una situación, a ver, donde el electorado se está preguntando. Creo que ella va a tener que buscar de nuevo este discurso que necesitamos para este momento. Y yo creo que lo vamos a hablar entre todos y en el PRO y en Juntos por el Cambio. Esta es una elección en la que nosotros no solamente vamos a poder hablar del 23. Esta es una elección en la que nosotros tenemos que explicarle a la sociedad por qué necesitamos que haya equilibrio en el Congreso y que ellos no tengan mayoría. Porque logramos parar el Ministerio Público, logramos parar la reforma de la justicia, logramos parar la ley de los superpoderes para la cuarentena eterna y que el presidente hiciera lo que quisiese, el poder absoluto. Logramos parar muchas cosas. Y el Congreso, de alguna manera, es reactivo cuando uno es oposición. Y entonces creo que todos los candidatos de Juntos por el Cambio van a tener que poder hablarle a la gente de estos temas. Hablando de eso, Patricia, más allá del tema Faisel, del que ahora vamos a hablar, de este DNU, ¿por qué te ríes? No, digo porque me río porque es tan claro, es tan claro. No quiero usar ninguna palabra para que no venga nadie a decir. Pero es tan claro que pudieron resolver. Ni bien votó nuestro bloque, votó la ley de nuevo, sacó el presidente un decreto siete meses más tarde, siete meses más tarde. Un decretito que lo podía haber resuelto en cinco minutos. ¿Por qué no lo hizo siete meses antes? A ver, ¿eso no es evidentemente de una oscuridad total y absoluta? Mira, yo si vos no te pareció mal... ¿Cómo le voy a ganar ese juicio a Alberto Fernández? ¿Cómo se lo voy a ganar? Porque es tan claro todo lo que han hecho, realmente. Estoy tan contenta de que me haya llevado ahí. No porque me lleve a la justicia, porque en realidad me quiere llevar para intentar taparme. Pero la verdad que alguien piense que yo me voy a cobardar, no sé. Esa persona está como fuera de sus cabales. Yo quiero compartir esto porque es de lo que estamos hablando ahora. Agustina Girón, ¿le puedo pedir a Agustina Girón, por favor, que me presente rápidamente el informe? Y vamos a ver si podemos hablar, aunque sea unos segunditos. Quiero hablar unos segunditos con el diputado Luis Juez, porque él de alguna manera, o el impulso del juez, ayudó a que se pusiera en la agenda muy alto lo que estaba pasando. No.